¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, se aprende con el tiempo y en el camino. Crecer y envejecer es inevitable, pero hacerlo es más que dejarse llevar por el tiempo. Estilócrata, nunca podrás controlar el pasar del tiempo, pero lo que sí puedes hacer es ralentizar tu envejecimiento conociendo lo que debes hacer y lo que debes evitar. ¿Sabes qué alimentos debes comer o ejercicios hacer? Todo tiene un efecto sobre tu cuerpo, que acelera o ralentiza los signos del envejecimiento. Con esto en tu mente, hoy quiero compartirles qué es lo que deben evitar para mantener su cuerpo y mente en forma. Nunca es tarde, pero si es ahora, mucho mejor. Quédate con nosotros. 1. No comer sanamente. Haz pequeños cambios alimenticios. Esto puede reducir el riesgo de muchas de las enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Así que, dile adiós a los alimentos con muchos carbohidratos, azucarados y grasosos. 2. No perder peso. No necesitas perder los 15 kilos, pero sí hacer un cambio corporal que tenga un impacto positivo en tu edad. De hecho, perder solo el 5% de tu peso corporal reduce el riesgo de diabetes y enfermedades cardíacas, mejorando la función metabólica en el hígado, la grasa y el tejido muscular. Si pesas 90 kilos, entonces solo deberás bajar 4 kilos y medio para obtener grandes beneficios de salud. Al no ser tan ambicioso, es posible lograrlo. 3. Evita la carne procesada. Aunque muchas asociaciones de la salud, como la Organización Mundial de la Salud, han advertido su consumo por el riesgo de cáncer de colon, además, cardíacas y diabetes sigue siendo parte de la dieta de muchos y debes de quitarla. El problema de las carnes procesadas no es la grasa saturada o el colesterol, sino los altos niveles de sodio y conservantes químicos. Las carnes procesadas tienen aproximadamente 4 veces más sodio y 50% más de conservantes de nitrato que las carnes sin procesar. No castigues tu cuerpo con estos alimentos. Con el tiempo, no podrás procesarlos. 4. Evita alimentos envasados. La mejor estrategia para envejecer bien es dejar atrás los alimentos y bebidas procesadas, para eliminar azúcares innecesarios en tu cuerpo. Si un alimento envasado contiene un solo ingrediente, es una opción sana. Mejor ten una dieta mediterránea. Come frutas y verduras, carnes magras, pescado y granos integrales. Si este video te está gustando, asegúrate de suscribirte al canal y activa la campanita para más contenido de qué evitar para envejecer con más dignidad. 5. No comer frutas y verduras oscuras. Anota esto. Comer el equivalente de una taza de arándanos al día reduce la presión arterial. Si no puedes comer una taza diaria de arándanos, no te preocupes. Agrega a tu dieta frutas y verduras de color oscuro, tales como arándanos, cerezas, espinacas y col rizada. Están cargados de nutrientes, fibra y carotenoides. Y tú, estilócrata, ¿qué haces para llegar a la vejez con dignidad? Sin más, muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el siguiente video, estilócrata. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, como en Instagram y Facebook. Amigos, para que cuiden su figura en estos días, les presentamos un té quemagrasa con nuestra coach nutricional, Karen. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos un té caliente que les va a encantar, que es un té quemagrasa. Nos gusta a todos porque es buenísimo para la digestión, buenísimo para bajar de peso, pero de manera natural. Es buenísimo para acelerar el metabolismo y también nos abre el apetito. Este sí definitivo, yo lo tomaría por la mañana o antes de la hora de la comida, porque es a base de té verde. El té verde, pues como todos sabemos, tiene cafeína. Ese es otro beneficio de este té, que nos va a mantener activos todo el día. Les voy a platicar un poquito qué es lo que lleva y un poco de cada uno de los ingredientes. Va a llevar té verde infusionado. Yo usé un cuartito de taza y infusioné una bolsita de té verde orgánico de preferencia. El segundo ingrediente es un cuarto de leche de almendras, igual caliente, pero acuérdense de que no tenemos que calentarla hasta que hierva porque matamos todos los nutrientes. Entonces, esto le va a dar un poco de cremosidad y esa sensación de que entre leche y té. Un elemento básico y que la verdad es buenísimo también para levantar el sistema inmunológico es la toronja. Entonces, va a ser de media taza a un cuarto de taza de té de toronja. Y para darle un twist, le vamos a dar un poquito de jugo de limón. Puede ser medio limón, un limón completo, todo depende de ti, de cómo te guste. Te propongo que lo pruebes empezando con un poquito, unas gotitas, y ya vayas viendo si te gusta un poquito más ácido, le agregas un poco más. Y nos falta el elemento sorpresa. Las gotas Fat Belly de Casa Sibelia. Para quemar más grasa. Con lo cual, conquistarás a quien quieras. Solo en Casa Sibelia. Bueno, eso es todo. Yo no lo endulzaría, pero si ustedes lo quieren endulzar, le pueden agregar un poquito de miel de abeja, una cucharadita, media cucharadita, todo es al gusto. Al final, el que se lo tome es el que lo tiene que disfrutar. Bueno, pues aquí está nuestro té quemagrasa. Se lo pueden tomar antes de cada comida, porque nos va a ayudar a metabolizar las grasas de una mejor manera, digerir los alimentos, nos va a dar energía y al mismo tiempo nos va a nutrir, nos va a aumentar el sistema inmunológico. Nos vemos el siguiente miércoles. Que estén muy bien. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento, porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilocrata.com Yo soy Ricardo Domínguez y mi canal es el canal Estilocracia en YouTube. Este canal ha crecido de una manera muy favorable en los últimos meses, porque hemos agregado contenidos. Ahora subimos también videos de ciencia, videos de estilo de vida, videos de normas de humanidad y buenos modales, y vamos ahora a incluir una serie de videos con la historia de la moda. Evidentemente, esto nos acarrea muchísimo más trabajo, pero también nos ha generado muchísimos suscriptores nuevos. Tanto es así, que en este año hemos crecido un 300% el número de suscriptores al canal. Y lo que pretendemos es continuar con estos proyectos y queremos seguir haciéndolos, porque han sido de una gran utilidad para un numeroso grupo de estos conglomerados sociales que integran al mundo de habla hispana, no solamente en México, sino también en los países de Sudamérica, y en parte de España, y en parte de los hispanoparlantes de los Estados Unidos. Usted está aquí y usted ya sabe lo que es Patron. Patron es la plataforma que ayuda básicamente a los creadores en estos nuevos medios de comunicación como el YouTube. Usted puede convertirse en nuestro Patron, que es como funcionaban los mecenas en la época de los romanos o en la época del renacimiento. Y esta forma de ser un mecenas actual que es un Patron no es como becarnos o como darnos todo. Usted puede ser un Patron como un dólar al mes. Y es entonces un mecenas de un canal que sirve para estimular el avance de un conglomerado social. Ahora, ¿cómo hacerlo? Si me lo permite, le dejamos abajo las instrucciones. Recuerde que para ser un Patron, el registro es desde un dólar al mes, no menos de un dólar. Puede ser la cantidad que usted elija, pero tiene que ser por lo menos un dólar. Nosotros de todos modos vamos a seguir con nuestro proyecto de difundir normas de humanidad, de difundir historias del arte y de la moda, de difundir todos los temas que se nos ocurren para mejorar la vida social de nuestros conglomerados y de nuestras sociedades. Muchísimas gracias, eso es todo por hoy. Y los invito a conocer mi canal Estilocracia en YouTube.